¡Suscríbete al canal! La música de mi pueblo, llevarla dentro del pecho No tengo marca ni dueño, me siento bien orejano Igualito al pensamiento y al lago de mis paisanos Quizás habrá mil maneras para cantarle a mi tierra Hay que salir a primero de vuestra tachacarena Tiene fruto amor y ropa y hombre así se propone Se entrega su corazón al amo sin condiciones Lejos de su tiempo amada no lloras su ausencia Y antes que llegue la muerte vuelve a subir pa'yer Hacia donde vivo puede llevarlo a su eterno viaje Un poquito que la tierra le regala a un guacamá Quizás habrá mil maneras para cantarle a mi tierra Hay que salir a primero de vuestra tachacarena ¡Oh, Hernández!